Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? José María, la verdad que estoy re contento, hoy me levanté con muchas ganas de trabajar y me acosté para que se me pasara, de verdad. Es increíble, hace 7 años que no consigo laburo y no quiero salir a buscar porque no quiero perder la antigüedad. No, en serio, en mi casa estamos re mal, estamos pobres, me cortaron el agua, la luz, el gas, la vela, todos me cortaron. En serio, no sabemos qué echarle a la olla, puteada le echamos. Estamos re pobres, me fui a Chile con mi amigo, ¿se acuerdan de mi amigo? Es un estúpido, mi amigo, por Dios. Colectivo de dos pisos, a él le toca arriba, a mí abajo. Si empezamos a ver el colectivo, bajó pálido, me dice, chileno, bajémonos, arriba no maneja nadie, me dice. Es un boludo. Eso no es nada, pájare, que no me conocen todavía, ¿eh? Llegamos a Mendoza, había un perro encima de la perra. El boludo lo miró y dice, mira, un perro de dos pisos. Es un tarado. Mi hermana le dijo, soy virgen, le prendía velas. Es un estúpido, de primera, en serio. Le dijo, rompeme con lo que hacé, pipí, agarró el inodoro, se lo tiró por la cabeza al boludo. Más encima viajamos con la mamá, ¿se acuerdan de la mamá, no? ¿Qué? La... ¿Cómo era? ¿Gorda? ¿Gorda? ¿Gorda como quién puedo decir? A ver... ¿Gorda? ¿Gorda? No, 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 él no es gordo, él tiene los huesos muy adentro, nada. No lo molesten a Larry, ¿eh? No lo molesten a Larry. Ah, una broma, es que pancita Larry, ¿eh? ¿Está embarazado? No. Cuando tengo los perritos, ¿me da uno? El gordito, en serio, yo no sé. Perdón lo que voy a mandar, ¿eh? Pero mirá, el gordito, cuando va al baño, ¿cómo hace? No se la ve. Mea de oído. Por Dios, se ve a la mamá de mi amigo Achille. Gorda, zarpada. Freddy, dame la mano. Estira la mano para allá. Así es de gorda la vieja. Y eso no es nada, le medimos una nalga. Usa bombacha interplanetaria, tiene un culo el otro mundo la vieja. Gorda, mal. Cuando va al baño tiene que ir con un pariente para que se lo dirija. A la izquierda, a la derecha, para atrás. Guarda, mamá. Es gorda. Más encima... Ay, esto es un comentario aparte, ¿eh? Llegamos a Mendoza y dice, vamos a comer un platito de locro. Un platito. Se agarró la olla popular. Se agarró la vieja. La señora decía, comide, comide. Enojada la vieja, se bajó la olla. Subimos al colectivo. No me van a creer en el paso de los libertadores. Le fermentó el locro. Y se le escapó... Y se le escapó... ¡El pedo! Pero, ¿qué digo, pedo, pedazo. Empañó los vidrios por dentro. Hasta el chofer salió disparado por la ventanilla. ¡Pah! La policía chilena decía, Superman, mierda. Hasta las arañas del túnel salieron a tomar aire. La nieve de Mendoza la encontraron en Mar del Plata. ¡El Cristo Redentor quedó así! ¡El pedo de la vieja! Llegamos a Chile, dice. ¡Ay, me voy a ir a bañar! No me van a creer. Se estaba sacando la bombacha. ¡Cuarenta murciélagos volaron! Y más encima gritaban, ¡somos libres! Ahora hay gente que se está preguntando en la casa y acá mismo, ¿de dónde saca tantos chistes este pibe? Quedate y si laburo tres meses, va a ver cómo hablar, boludez. Hay otro que dice, seguro que este... ¡Fumas! No, amigo. La droga te hace mal, te mata la neurona, te deja flaquito y haciendo chistes. Acá en video, macho. ¡La droga es mala! ¡Momento! ¡Jóvenes, tengan cuidado con la droga! ¡La droga es un viaje de ida! ¡No te subas! ¡Venimos todos apretados! ¡Ven participar!